Vea qué impactantes imágenes allá en Brasil. Son las cataratas de Iguazú. Volvieron a incrementar su caudal tras una semana de intensas lluvias. Fíjese, aumentaron su volumen 10 veces más que el promedio regular. El flujo de agua generalmente registra 1.5 millones de litros por segundo. En este momento fluyen más de 16 millones de litros por segundo. Las cascadas las declararon Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y desde 2011 son consideradas una de las 7 nuevas maravillas naturales del mundo. Vea qué espectáculo. Imagínense estar en ese puente con esa caudal en las cataratas de Iguazú. 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 Gracias.